Patrocinado por Vista Verde, Country Club Tehuacán ¿Qué tal amigos de Tiempo de Comunicaciones? Siendo las 12 del día, pues como habían acordado con el síndico municipal iban a reunirse con el cabido de los veedores ambulantes que se encuentran en el centro pero para esto pues no había ningún regidor y el síndico les dijo que tendría que ser por escrito ya que no se había llegado a ningún acuerdo Ya es un ingreso de las arcas del ayuntamiento, por parte de los profesionales fuerte estamos hablando de casi, no sé, más de medio mesual que puede llegar por falta de los pagos que tendrían viene ahorita una temporada de Los Santos, es un ingreso fuerte en la purísima por eso yo comentaba que por favor capacitaran que esta semana yo quiero hablar a los regidores, pedirles también su colaboración, su apoyo para que ellos puedan venir y este poder también poder trabajar esto porque bueno ahorita al no pagarnos y no pagar los baños y no pagar las plataformas y no pagar los espacios pues sí es algo muy fuerte para el municipio Regidor, ¿cuál va a ser la tónica seguir toda vez que el otro grupo, el contrario a este, siguen el planteamiento de someter a la autoridad al contexto de que se les permita seguir en la vía pública? Pues bueno es que yo estamos recibiendo a las dos partes, estamos recibiendo a las dos partes que se les recibió, ellos me han estado abordando, me han estado también pidiendo que se retiren y bueno pues yo creo que tenemos que llegar a una buena solución, a un buen diálogo pero si ahorita pedirles a ellos que no nos detengan los pagos y bueno esperemos que ahorita recapaciten pero si nos paran los pagos del 16 y de la purísima pues va a ser un gran problema pero si nos va a pasar, por eso estamos pidiendo que recapaciten y que no nos frene los pagos al final de los pagos pues bueno sí, sí nos dan un problema y bueno lo que ellos están exigiendo me están abordando es que lo reciba la comisión que si las personas que ustedes vienen acá que también le den chance de vender a ellos acá y que no modifiquen los planos y bueno ustedes ya lo escucharon ¿está bien una distrugida el ayuntamiento por un lado acerca de los establecidos por los protocolos por otros significos ¿quién pide los intereses? Bueno ahorita la mayor parte son todos los establecidos en la purísima tenemos el 16 de marzo tenemos 417 plataformas en la purísima el día sábado son más de mil y tantos comerciantes entonces lo que hicimos ahorita es que vinieran al diálogo que pudieran estar acá que se puedan escuchar porque el día sábado al mediodía querían salirse todos los comerciantes de la purísima para acá se querían venir con los tortos acá se querían venir con las camionetas al proyecto de la ciudad y bueno lo que hicimos fue tener una plática y un diálogo con ellos en la purísima el día sábado por la tarde para que ellos dos se pudieran unir acá entonces el compromiso fue que le recibieran por escrito que fueran recibidos por escrito hoy que los recibieran a la comisión y por eso estoy pidiendo a la comisión que posteriormente lo reciban si pasamos algo muy fuerte el día sábado en dado caso que ya se quieran salir todos son mil y cien comerciantes que salieron a las calles con todo esto y eso se nos va a cerrar entonces por eso pedimos y agradezco a ellos que llegaran a la cordura y el trato fue que hoy nos entregan un escrito y que en esta semana recibieran la comisión que hoy en una parte nada más les pedí que no vinieran muchas personas y muchos de ellos quisieron venir y les pedí que no que no, que iban a ser escuchados posteriormente igual cuando venga con la comisión la comisión la comisión la comisión la comisión la comisión pero pues nosotros lo vamos a hacer por escrito vamos a pedir que esté el cabildo como estuvo siempre y esperamos tener respuesta y ya y ya pero pues nos vamos a ir con todo con todo si es posible nos vamos al congreso donde sea pero tenemos que tocar puertas y nos vamos a ir con todo en este sentido ¿qué pasa con los días de vendimiento? ustedes dijeron que nada más se iban a colocar este fin de semana y que hoy como iniciaban la mes y luego ya no se iban a poner ante esto ¿van a seguir vendiendo? ¿qué va a pasar? en la segunda de Agustín Acacho no nosotros vamos a respetar tal y como se lo dijimos al síndico vamos a respetar en cuanto retomemos el diálogo pues ya se verá ya se verá y pues lo único y vuelvo a repetir que estamos pidiendo es igualdad igualdad si dieron a los comerciantes de la purísima y les dieron a los a los de adentro del mercado también nosotros que nos den dos lugares queremos igualdad y pues tenemos que trabajar en este sentido entonces ahorita ¿dónde van a ser sus ventas? pues le vamos a buscar alrededor del mercado pero pues vamos a trabajar todos vamos a trabajar alrededor le vamos a respetar la segunda le vamos a respetar no nos vamos a poner ahí pero este tenemos que vender le vamos a buscar ¿estarán fijos o andarán ahora sí deambulando por la vialidad? pues vamos a este pues unos van a andar fijos otros deambulando pero pues le vamos a buscar este ¿qué piensan de la manifestación que tuvieron hace un rato de los comerciantes de los mercados que dicen que los quieren fuera de ir de las calles? pues son acarreados son gente de Chucho son gente del regidor que siempre él siempre lo ha hecho siempre lo ha hecho a donde quiera que cuando ya se siente perdido o se siente manda a traer a su grupo de Chucho es gente de Chucho de él gente que le ha dado tú me apoyas yo te doy lo sabemos todos lo sabemos todos pero pues ni modo se le respeta entonces ahorita ¿cuándo meterían el escrito y en qué tiempo esperan contestación? pues mañana mismo mañana mismo metemos el escrito y pues agilizar entre más rápido mejor el tomar las instalaciones del palacio ¿no está contemplado? pues mire ya estamos en un diálogo ahorita fue una mala información a lo mejor de parte de ellos o de nosotros pero pues estamos abiertos al diálogo creo que ya hemos ganado un poquito y pues ya de cerrar el palacio pues yo creo que ya también la ciudadanía tiene derechos y está haciendo trámites y nosotros tenemos que respetar Tras el incumplimiento por parte del gobierno municipal de querer dialogar con ellos ellos seguirán tratando de dialogar de hecho mandarán un escrito para que se pueda reunir el cabildo y llegar a un acuerdo el problema es que mientras sea esto ellos seguirán trabajando en las calles respetarán la segunda de la Agustina Cacho pero se instalarán alrededor de lo que es el mercado 16 de marzo también ellos comentan que la gente que llegó previa que si fue recibida tanto por el síndico municipal como por el regidor Jesús Hernández era un grupo de choque del regidor Jesús Hernández quienes querían poner en contra la ciudadanía de los veedores ambulantes para el tiempo noticias Rodrigo Agustino de los veedores de los veedores que no se escuchan